Subamericana en nuestra pantalla. Tuvía Riascos, llegó el 9, es el título de CDF Noticias. Teleseries en este verano hubo varias y todavía quedan algunas. Recordemos, por ejemplo, la de Gaete. No, esa fue, creo que la mejor. O la más larga, por lo menos, pero fue muy buena. La del Mago Jiménez a la Universidad de Chile. Y la Católica también tuvo la suya, primero con Edson Puch, que lo querían todos. Finalmente se lo queda. Y el tema del 9, sonaron 150.000 jugadores. Y había un hombre que era ese señor, que está ahí muy sonreiente, vulgar para arriba. Estaba caído. De hecho, lo íbamos a presentar en un móvil para ver su llegada a nuestro país. Se cayó, después se reactivó. Finalmente se puso la camiseta de la Universidad Católica. Fue presentado el 9 que quiere Quinteros, el 9 que ya tiene el técnico de la UCED. Se acabaron los dolores de cabeza, la espera y las negociaciones en la Universidad Católica. Pasadas las 3.40 de la mañana, pisó solo chileno Dubier Riascos, ansiado atacante, por el que empujó tanto la Universidad Católica. Las formaciones del club son bastante buenas. Sabemos que es uno de los clubes más grandes de aquí de Chile, así que eso también motivó mucho. Tengo muchos amigos aquí chilenos y antes de todo les pregunté y me hablaron muy bien, así que eso me dio motivación para venir aquí. El colombiano dejó atrás los amagues y la teleserie de su tichaje. Del aeropuerto directo a la clínica para hacerse los respectivos exámenes médicos. Y ahora a enfocarse en responder al cartel de delantero goleador. Es un jugador que le gusta siempre ayudar al compañero en lo que más se puede y bueno, aportar ese granito de arena que se necesita. Agradecerle por ese cariño grande que depositaron en mí, trataré de dar lo mejor de mí para que todos seamos felices al final de todo esto. Un abrazo. De esta manera la dirigencia cruzada cerró la carpeta. No va más, dijo el Tati Burjubasic, y con lo que hay nos vamos. El mercado de veranos cerró además con la renovación de uno que ya pinta para referente. Por seguir en este club que tanto quiero, que también me recibió desde un principio. Que estoy muy a gusto, tanto yo como mi familia, bueno, siempre he dicho lo mismo y puedo ser un poco reiterativo, pero es la verdad, es la realidad. Todos ya lo saben y nada, estoy muy contento. Nos encontramos con un jugador que manifestaba todas sus ganas, su deseo de él y de su familia de permanecer ligado a la Universidad Católica, donde se ha formado esta relación de cariño, por así decir, entrañable entre los hinchas y Diego. Pese a la lesión que lo marginará del duelo con Audax y el estreno de Copa Libertadores, a Diego Bonanotte le sobraban motivos para sonreír. El volante logró extender su vínculo hasta 2020. Está cómodo en Santiago y cumplió sus deseos personales y el de su familia. No, sí, siempre dije que estoy muy feliz en este club, muy cómodo. Cuando llegué a Católica no encontraba un lugar en el fútbol y lo encontré en Chile, lo encontré en esta institución. Y me encantaría seguir mucho tiempo más, pero bueno, vamos paso a paso. Hoy tengo la suerte de seguir en este club y nada, voy a seguir dejándome la piel en cada entrenamiento, en cada partido. Cerrado el tema fichajes, en San Carlos ahora solo se enfocan en volver a los abrazos y recuperar la ilusión que generó el equipo en la pretemporada. Quinteros está feliz, por fin tiene a todos sus protagonistas. Y ahora, que comience la función. Estos son los números del 9 que tanto quería la Universidad Católica. ¿Con qué estadísticas llega Dubier Riascos a la precordillera? En sus últimos equipos en China estuvo en el año 2018 en el Dalian Jifang. Lo vi, lo vi jugar ahí. Tres goles, 11 partidos. Bueno, antes estuvo en el Vasco de la Gama, también tres anotaciones. Hartos goles hizo en el Millonarios. Y en 2016 anotó una vez en Cruzeiro. Más o menos. 14 clubes ha estado. Eso causa curiosidad. Un futbolista que es joven, que haya estado en 14 clubes ahora sumando a la Universidad Católica. Es para abrir un signo de interrogación. Universidad Católica que va a jugar este viernes con Audax Italiano. ¿Cuál es el presente del conjunto itálico? Lo revisamos aquí en CDF Noticias. Un equipo que va a llegar sin bajas y con el autoestima muy alta porque fue al Salvador y le ganó a Cogresal. Sumó sus primeros tres puntos del torneo con un buen rendimiento. Por ejemplo, ese hombre que anotó un gol, Rodrigo Elgado, que llegó desde Coquimbo. Repetiría formación el técnico Juan José Rivera en el duelo frente a la Católica. Este viernes de noche, ideal para verlo, noche de verano, noche de viernes, partidazo por la pantalla de CDF Audax Italiano Católica. Bueno, un terreno que él ha costado en el último tiempo a la Universidad Católica. Así que ahora, después de recibir esta buena noticia que por fin tienen su nueve, qué mejor que seguir con las buenas noticias con una victoria después de ese partido bastante amargo que tuvieron el fin de semana pasado en San Carlos de Apoquindo.